1 2 3, ones 3, ones 3 and 2 3 statuels 3 only Viry dos-Tres, Viry dos-Tres, Viry dos-Tres, Viry dos-Tres, ¡Alta! Y usted ¿por qué empujó? ¿Quién es su caná en Hezzi? Fue no, fue el de Atraso shorts. Y usted ¿PAJADOzcz QI porque empujó? ¿Quién es su caná en Hezzi? Fue él de Atras... ¿Y usted vio Toski porque empujó? ¿Quién es su caná en Hezzi? Fue no, fue él de Atrasovski... ¡Y usted vio Toski emPAJADOÓzcz y alfila! Media vuelta, vista al frente Este idiota Con la punta de los pies hacia afuera ¿Para dónde va? La punta de los pies allá afuera Idiota, dije con la frente erguida Frente en alto, firme ¿Dónde? ¿A dónde qué? ¿Dónde quiere que le firme? Yo le pongo este cuerpo a su nombre Óigame, idiota Dije en posición de firme No posición de Juan Gabriel Firme Firme Pero no me pegue Que me toque Firme Vaya La espinilla ¿Qué espinilla, idiota? No es que estoy desarrollando Desarrollándose, idiota Firme Vamos a pasar lista Vamos a ver soldados ¿Usted con qué nombre se listó en el cuartel? Yo soy espumilla del turrón aguado Muy bien ¿Y usted con qué nombre se listó en el cuartel? El cago de chiquirín Muy bien ¿Y usted soldado con qué nombre se listó en el cuartel? Rodolfo ¿Más fuerte? Rodolfo ¿Más fuerte? Rodolfo Grite Grite Oícame que grite su nombre ¿Y no sabe que su comandante le gustan los hombres? Ay, qué casualidad, ya somos dos, verdad que son divinos Oícame, idiota, dije, hombres militares Cada quien con sus gustas, si a usted le gusta militares su problema, yo agarro lo que caiga ¿Cómo que lo que caiga, idiota, firme? La necesidad y el frío ¿Cómo que la necesidad y el frío, idiota? ¡Firme! ¿Cómo que fuera niña? No soy niña, no soy niña Entonces, idiota Firme El niño El niño ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Mira El niño, idiota Los hombres no salen embarazados, idiota De ver, ahí por gusto me comí las pastillas de planificar entonces Firme Vamos a pasar lista Vamos a pasar revisión de equipo Soldado Rodolfo ¿Qué? ¿Qué hizo usted la bota, jugla? Las nuevas Sí, esa Me las robaron ¿Cómo que se la robaron, idiota? Pero yo, ¿qué podía hacer? ¿Cómo que podía hacer? Era un hombre alto ¿Alto? Grande Ah Negro Negro Fuerte Fuerte Era un negro soñado ¿Cómo que negro soñado, idiota, a la fila? Me agarró Me agarró Me quise soltar y no pude ¿Y qué pasó? Pero cuando pude ¿Qué? Ya no quise ¿Cómo que ya no quiso, idiota, a la fila, idiota? Si me dan ganas de zamparle y no le zampo porque me da lástima Díganle al público ¿Cuántas veces yo le zampado? Nunca ¿Y por qué, mierda, idiota, si le está caendo? ¡A la fila! Bueno, 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 bueno Soldado Bueno Chiquirín ¿Qué hizo usted la caramañola? ¿La caramañola nueva? Ajá Le doy parte que me la hueviaron ¿Cómo que se la hueviaron? Me descuidé, maitro, me descuidé, me dormí un rato ¿Cómo que se la hueviaron? ¿Y usted, soldado? ¡Ah, entrar! ¡Firme! ¿Qué hizo usted la bota, jugla? ¡La jala, 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 jugla, jugla! Ajá ¡En la mochila! Muy bien, ven, aprenda, idiota, ven Aprenda, ven, aprenda, ven Aprenda, ven, aprenda, idiota, ven ¡Aprenda! ¡Hombre cuidadoso! ¿Qué hizo usted el hernés? ¡El hernés aniquelado! Sí, ese mismo ¡Guardado en la mochila! Muy bien Aprenda, idiota, ven ¡Aprenda, idiota! ¿Qué hizo usted la pistola? ¡La pistola! ¡La M16! ¡Ajá! ¡Guardado en la mochila! Muy bien, aprenda, ven ¡Aprenda, idiota! ¡Y la mochila! ¡Me la hueviaron! ¡Se la hueviaron! ¡Aprenda! ¡A la fila, ven, idiota! ¡A la fila, ven! ¡A la fila! ¡Ay, ay, ay! ¡A la fila! ¡A la fila! ¡Bésame la chiche! ¿Cómo que besame la chiche? ¿Cómo que besame la chiche? ¡A la fila, ven, idiota! ¡A la fila! ¡Vamos a marcar el paso por primera vez! ¡Ay, bien! ¡Yo la dejo ir! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Eri huy! ¿Cómo fue, idiota? ¡Eri huy! ¡Además! ¿Qué? ¡A mí me robaron la mochila! ¡Me la robaron! ¡Pero no me preocupo! ¿Por qué? ¡Porque ya le di parte a la PNC! ¡Oígame, ¿por qué a la PNC? ¡Porque ahí tengo un tío! ¡Oígame, excomandante! ¡No, preso por marihuana! ¡Ay, que idiota a la fila, idiota a la fila! ¡A marcar el paso por primera vez! ¡Aribe! ¡Ya la dejo ir! ¡Aribe! ¡Aribe! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yri! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yri! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yri! 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 ¡Es que usted va! ¡Usted es la decepción del batallón! ¡Soldado sinvergüenza, cochino! ¿Por qué me dice cochino? ¡Quiero saber cuál era el relajo que había ayer en la tal... ¡Pásame una tal rosita aquí, aquí, allá! ¡Cuál era el relajo que había! ¡Le doy parte a mi Mico! ¡Mi Mico será su abuela! ¡Mi Mico, comandante! ¡Ajá! ¡Que ayer todo el pelotón y el batallón se peleaba por una mujer llamada Rosita! ¡Estaba el comandante Cedillo! ¡Peleaba por la Rosita! ¡Oígame! ¡Usted peleaba por la Rosita! ¡Le confieso que yo peleaba por la Rosita! ¡Por qué peleaba, idiota! ¡Es que estaba bien rica! ¡Estaba rica, idiota, a la fila! ¡Soldado Chiquirín! ¡¿Eh? ¡Firme! ¡Usted me imagino que peleaba también por la Rosita! ¡Le doy parte a que yo también, junto con aquel palmado, peleaba por la Rosita! ¡Soldado Rodolfo! ¡Firme! ¿Y cuál es el miedo? ¡Pues cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo, idiota! ¡Es que estoy muy violento! ¿Cómo que violento? ¡Así me pega! ¡Le pego! ¿Y qué pues? ¡Maltrata! ¡Lo maltrato! ¡Desprecio! ¡Lo desprecio! Ahora aquí, porque así, para que me vaya a acomodar. ¡Ah, idiota! ¡Odiame! ¡Lo odio! Pero antes, dime una cosa. ¿Qué cosa? Dime que me amo. ¡No! Sabía que sentía algo por mí. ¡A la fila, mi idiota, a la fila! ¿Acaso usted no puede hablar como hombre? ¿Y cómo quiere que le hable, pues? ¡Puro hombre! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué? Me comí el hombre de anoche. ¿Cómo que se hartó el hombre de anoche, idiota? Aquí lo sentí. Así como hombre. ¡Como hombre! Comandante, así. ¡Así! ¡Firme! ¡Firme! ¡Soldado! ¿Quién le invitó? ¡Uy! ¡No le invita a nadie, idiota! ¡Ya ve que no le invita a nadie, metido! ¡Como le invita a nadie, idiota! ¡Él se invita a solo! ¡A chipa! ¿Qué va a venir, pues? Va a venir y va a entrevistar a cualquier idiota. ¡Como usted! ¡Como usted comprenderá a quién de estos tres le preguntará y nosotros le contestaremos! ¡Es cierto! Y le va a hacer tres preguntas. A ver, ¿cuáles? La primera va a ser, ¿cuántos años tiene? Ustedes van a decir 30 años. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuánto tiempo de estar en el ejército? Van a decir 6 meses. ¿Qué es lo que le gusta? ¿El arrojo, los frijoles? Van a decir las dos cosas. ¡Entendido! Sí, mi amor. ¿Cómo que mi amor, idiota? ¿Cómo que mi amor? ¿Cómo querés que te diga, pues? ¿Cómo que querés que te diga, idiota? Sí, bebé. ¿Cómo que bebé? Gordo. ¿Cómo que gordo, idiota? Papi. Ricardo. ¡Cómo que Ricardo, idiota! ¡La vida! Soldado Rodolfo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Ya le dije que hable como hombre. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tiene? 30, pero parezco de 15. ¡Uy, hija, mi idiota! ¿Y cuánto tiempo de estar en el ejército? 6 meses. ¿Y lo que le guste el arrojo, los frijoles? Las dos cosas, pero con chile. ¡Ay, que me quiso el arrojo y frijoles! ¡Ele va a zampar, idiota! ¿Usted, soldado? ¡Firme! ¿Cuántos años tiene? 30 años. ¿Cuánto tiempo de estar en el ejército? 6 meses. ¿Qué es lo que le guste el arrojo, los frijoles? Las dos cosas, pero el chile, déjelo aquel. Aquí nadie le va a dar chile a nadie, idiota. Y este idiota, mire. ¡Firme! ¿Soldado de espumilla? ¡Ah! ¿Cuántos años tiene? 6 meses. ¿Cuánto tiempo de estar en el ejército? 30 años. Oiga, mi idiota. ¿Usted me está viendo la cara de estúpido o de idiota? Las dos sin chile. Oiga, las dos sin chile, idiota. A la fila, vi. A la fila. ¡Posición de descanso! No, me voy a no te peleé tan temprano. Aquí se hace lo que yo digo. Posición de descanso, dije. Posición de descanso. ¡Ir! ¡Ir! ¿Acaso no tiene dónde sentarse? Donde sentarme tengo, donde ponerlo, ¿no? ¡Firme! ¡Firme! ¡La fila! A marcar el paso por segunda vez. ¡Erme! ¡Te la dejo, ¿eh? ¿Cómo fue? ¡Erme, fui! ¡Erme, fui! ¡Eva, linda! ¡Firme! ¡Firme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ir! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ir! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ir! ¡Ir! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡La fila, mi idiota! ¿Cómo que libre soy? Comandante. ¿Qué? ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Cómo que si hacemos un muñeco, idiota? ¡La fila, la fila! ¡Firme! Un día de esto lo voy a mandar al Vietnam. ¡Nan! ¡Nan! ¡Vamos a ir a atacar al enemigo! ¡Ir! ¡Ir! ¡Porque cuando yo ejecuto! ¡Junto! ¡Junto! ¡Porque cuando yo propongo! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡Porque cuando yo calculo! ¡Junto! ¡Usted diga, mi comandante! ¿De qué se ríe usted, idiota? ¿De qué se ríe? ¡Y casi dice culo! ¡La fila, idiota, la fila! ¡Firme! Imagínense que estamos en el campo de fuego y a usted, soldado de espumilla, lo atacan por el oeste, ¿con qué se defiende? ¡Con tu cara! ¡No! ¡Con tu carabina! ¡Ajá! ¡Soldado chigrín! ¡Y si ustedes lo atacan por el oeste! ¿Por dónde se defiende? ¡Con qué me defiendo! ¡Ajá! ¡Con la cozuca! ¡Bazuca! ¡Con ese volo! ¡Y si lo atacan por el norte! ¡Con la RGG! ¡Y eso qué es! ¡Una gran rejeleña que tengo en la casa! ¡Y usted, soldado! ¡Firme! ¡Dígame! Si a usted lo atacan por detrás... ¿Por dónde? ¡Por detrás! ¡Ay, no! ¿Cómo que no? ¿Cuántos? ¡Digamos 50, 70 hombres, macho! ¡70 hombres! ¡Ay, no! ¡Yo me rindo, me rindo, me doy, me entrego! ¡Oiga, no! ¡Que se entrega, idiota! ¿Cómo que se entrega? ¡Son muchos! ¡Me conformo con uno! ¿Con quién? ¡Con el muchacho de camisa verde que está allá, mira! ¡Y él solo se busca! ¡Mira qué lindo! ¡René! ¡René, renegado! ¡No, renegro! ¡Olo los dientes! ¡Le miro desde aquí! ¡Ah, viejero! ¡Ya dije, paz al caballero, idiota! ¡Firme! ¡Imagínense que nos atacan 50 hombres! ¿Qué hacemos? ¡Nos corremos! ¡Y si son 25! ¡Nos corremos! ¡Y si no hay nadie! ¡Atacamos! ¡Porque para morir hemos nacido! ¡Porque yo soy loca! ¡Como que loca, idiota! ¡A la fila! ¡Me llega! ¡Porque su comandante! ¡Macho! ¡El hermano de su comandante! ¡Macho! ¡La mujer de su comandante! ¡Mula y egua! ¡Como que mula y egua! ¡Ah! ¡A la fila! ¡A marcar el paso por tercera y última vez! ¡Sóltala! ¡Eriwin! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! ¡Gerry! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gerry! ¡Dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Reto! ¡No está repitado! ¡Purese! ¡Reto! ¡Vaya hombre! ¡Apurese hombre! ¡Macho! ¡Deles! ¡Reto! 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 ¡Purese hombre! ¡Purese! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ya le había gustado! ¡A la fila, idiota! ¡A la fila! ¡Que a ver, que esa enfermedad se pasa! ¿De qué se pasa, idiota? La enfermedad que tiene aquel, si yo ya la conozco. ¿Cómo se llama? Picasso City for Detracitis. ¿Eso es lo que usted tiene? Si quiera hacemos un grupo y nos llamamos Peperechas en fuga. Yo puedo, como estoy bicha, puedo ser la Semita Apache, usted puede ser Semita Mieluda. ¿Cómo que Semita Mieluda, idiota, a la fila? ¿Y qué querés ser, queiquito? Ustedes como que nunca han visto marchar a su comandante. ¡Nunca! Ahorita lo van a ver. Vaya, pa. ¡Marqueme el paso! ¡Marqueme el paso! ¡Oh, si es una loca! ¡Loca! ¡Loca! Sígalo, 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 sígalo. Si ha espasmado me lo vacileé. ¿Quién es espasmado, idiota? La fila. Yo siempre lo defiendo, comandante. ¿Usted a mí me defiende? Todo el batallón dice que es medio bruto. Ah. Y yo le digo que el comandante no es medio bruto. ¿Entonces? Es bruto completo. La fila, mi idiota, la fila. Vamos a ver qué novedades me tiene usted, soldado Espumilla. Le doy la novedad. ¿Por qué llora, yota? ¿Quién es de machos? Anoche tuvimos dos bajas. Oígame, ¿a quiénes cayeron en el combate? No, tuvimos dos bichas enanitas así bien ricas. Dos bajas. Dice uno que fue justo, le pega, idiota. La fila. ¿Y usted, soldado? Le doy la novedad que estoy estudiando, licenciado. ¿Usted está estudiando? Ajá, estoy estudiando para decirle que estoy descubriendo un poco de ciencias acerca del cuerpo humano. ¿Usted? Del hombre y de la mujer. Ajá. Aunque no me lo crea. Ajá. He descubierto que los hombres tenemos animales en el cuerpo. Y las mujeres tienen fruta. A ver, ¿cómo se puede? Sí. Mire, le voy a explicar. Ajá. Los hombres tenemos... Ajá. Dos gatos. Dos gatos. Ajá. Tenemos dos patas. Dos patas. Un pajarito. Ajá. Y dos por nacer. Y dos por nacer. ¿Qué es cierto? Pero las mujeres tienen fruta. Eso es cierto. Tienen fruta. ¿Cómo que fruta? Mire, le voy a explicar. Tienen un coco. Un coco. Dos melones. Ajá. Una nuna rajada. Ajá. Y un mango mechudo. ¿Ya ve que están estudiando? ¿Y usted qué novedades me tiene, idiota? Lo que dijo espumilla. ¿De qué? Del rasquín. Del rasquín. Es una enfermedad viral. ¿Viral? Yo me fui a meter al mercado y ahí comienza y ahí nace esa enfermedad del rasquín. El rasquín. Porque yo fui a comer a una pupucería. Ajá. Y mirá, y desde que iba entrando al mercado, un señor. ¿Qué pasó? Así, a dólar el coco, a dólar el coco. Ajá. Más adelante una señora. Hijo, va a llevar olor. Un maestro. ¿Qué? Hijo, chula de plátano que le tengo. No, dije yo no quiero ver eso. No quiere ver. Me senté a comer pupusias. Ajá. Y llegó una señora, donde la señora que estaba vendiendo pupusias, le dijo, ¿No ha visto a mi marido? ¿Cómo no, le dijo? Aquí desayunó, le dijo. Ajá. Y no me dejó dicho nada. Dijo que tal vez cenaba por aquí, le dijo. Oiga, mi idiota. Mejor me vine. Se vino. Sí, me vino. Solo esa novedad me tiene. Solo esa novedad. Comandante. Ajá. Yo necesito, pero de un consejo. ¿Qué consejo necesito usted, idiota? Fíjate, yo ya tengo novia. Ajá. Sí. ¿Usted tiene novia? Sí. Y me voy a casar con ella. ¿Se va a casar? Pero fíjate que ella, ella, ella me, me, me dice cosas raras a mí. Yo la pregunta que le quiero hacer a usted es que usted se casó. Sí, yo me casé. Y cuando andaba de novia con su esposa, la respetó, tuvo intimidad con ella. No, yo hasta que me casé, la respeté y hasta después de casados. Ah, pues no, yo no la respeté. Ajá. Pero no sabía que se iba a casar con usted. Ay, ¿cómo que se iba a casar conmigo, idiota? A la fila. Soldado chiquirín. ¿Ah? Y usted, ¿qué es lo que me quería contar? Ay, no, hombre, para decirle que yo acabo de descubrir, como le dije que estoy estudiando. Ajá. Acabo de descubrir ciencia. Ajá. ¿Ciencia? Ciencia. Aunque no lo crea. Ciencia. Ciencia y tecnología. ¿Qué te descubrió usted? Ay, para decirle que fui allí nomasito, mire. Ajá. ¿A Estados Unidos? ¿A Estados Unidos? Ajá, y fui a descubrir una máquina de ese tamaño. Ah. Sí, una maquinita pequeña. De las... Aunque no me lo crea, esa maquinita era atrapa mañosos. Ajá. La probaron allí en Washington, DC. ¿Qué pasó? Ajá. En cinco minutos. ¿Qué? No me lo va a creer que había atrapado cien mil delincuentes. ¿La máquina? La maquinita. Ajá. Mire, se la apresaron en México. ¿Qué? En tres minutos, papá. Aunque usted no lo crea, veinticinco mil delincuentes agarrados. ¿La máquina? Ajá, y mire, se la apresaron en Guatemala. Ajá. Ajá, en los mismos tres minutos. ¿Qué? Veinte mil ladrones agarrados. ¿La máquina? Se la apresaron al Salvador. Al Salvador. Aunque no lo creen, dos minutos. Ya, ya sé, ya sé. ¿Qué pasa? Había atrapado a los ladrones del lugar. Ya se la habían hueviado aquí. A mí me dijeron que por allá, por el parque, los habían visto aquel día. ¿Por qué los habían visto? ¡Pero eso no es ciencia! ¡A Dios, por rápido! ¡Eso no es ciencia! Yo acabo de venir también de lejos. ¿De lejos? ¿De dónde vienes? Vine de los estados fruncidos de Norteamérica. ¿De ahí mismo viene? De los estados fruncidos. De ahí viene. Mire que esos gringos están locos. ¿Por qué? ¿Lo que quieren prohibir? ¿Qué quieren prohibir? Que el uso de papel higiénico. ¡Ah! Momento, ¿el papel higiénico? Sí. No le puede. Ya no se va a poder usar papel higiénico. Ah, no, momento. Sí. ¿Y por qué quieren prohibir el papel higiénico, papá? Por tanta deforestación de árboles. No le creo. Usted sabe que el papel lo fabrican de árboles. Es cierto. Ahora los gringos ya inventaron baños ecológicos. Ecológicos. Oye, baños ecológicos. ¿Y eso cómo funciona? Uno se zampa al baño. Ajá. Se sienta. Ajá. Descarga la conciencia. ¿Y qué? Y cuando uno ha terminado. ¿Qué? Mira para acá, mira para allá. Ya no hay papel. Ya no hay papel. Ahora hay un botón enfrente que dice push. O sea, apretarlo. Uno le zampa el dedo ahí, mire. Ajá. Y de donde uno está sentado. ¿Qué? Sale una palanca. Tiene una esponja en la punta. ¿Y qué? Y le hacen el asterisco a uno. Uy, ya me limpia usted el cerdito. Se lo deja bien chaineadito. ¿Y dónde vas a decir que usted probó eso? Yo lo probé. ¿Y qué pasó? Me fue mal. ¿Y eso? A ver qué fue el ridículo que le había hueviado la esponja a la palanca. Me quedó todo raspado. Ay, es que se ha pasmado. Mira, para decirte, hijo de nada de ciencia, mira, otra maquinita, papá. Y que no lo creas, así como es el cuchumbo, mira, como es el parlante que está ahí. Ajá. Era la máquina, tenía tres botones. Tres botones. Agarraron un cuchito bebé, lo metieron dentro. Sí, un chanchito. Lo zamparon dentro de la maquinita, apretaron el primer botón. ¿Y qué crees? ¿Y qué pasó? Han sacado 200 libras de carne. ¿Del chanchito? No, pero no es nada. Apretaron el segundo botón. Ah. 100 botellas de manteca. ¿Del chanchito? Eso es así. Pero no es nada. ¿Qué? Mirá, apretaron el tercer botón. ¿Y qué? Apretaron el tercer botón. ¿Y qué pasó? Ajá, papá, mirá, 25 docenas de chorizo. ¿De chorizo? ¿Qué pasa, papá? No me haga reír que se me aturra, que se ríe. Se me aturra el calzoncillo. ¿Por qué? ¿Qué es esto que han ido a Estados Unidos, allá y acá? Y es para ir a ver si sea ciencia como la que esta acabas de decir, que metía en el cochino y tu botón y 100 libras de chorizo. No, hombre. 100 libras de chorizo. ¿A quién que salten? ¿Qué? Mi papá y mi mamá. ¿Qué? De un choricito así. ¿Qué? Sacaron a este chanchote que está aquí. Oiga. Eso no es ciencia, idiota. Ah, pero se rebuscaron si hasta con ojeras terminaron. No, con ojeras, idiota. A la fila. A la fila. Bueno, para que vean acá en Quesantepeque que este batallón no solo ha estado de alta. Aquí les damos educación. Aquí hemos estudiado matemáticas, estudios sociales e historia sagrada. Yo quiero. ¿El qué? Ensalada. Ensalada, dijo. Va a despertar, idiota. Por estar peleando con aquel. Ensalada con entomatada. Oiga, mi idiota, usted vuelve a enartarse pies. ¿Y qué dijo, pues? Historia sagrada. Historia sagrada. La de los tiempos de antes. De los tiempos de los apóstoles. Eso. Cuando los apóstoles andaban en aviones. Cabal. Oiga, mi idiota, en ese entonces no existían aviones. ¿Cómo no? ¿Por qué? Había un pambado que se llamaba Poncio el Piloto, vaya. Era Poncio Pilato, idiota. ¿Hachi Pilato era? Sí. Y me recuerdo que ahí en el sagrado libro dice que Jesús le dijo a Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Sí. Y mire usted. ¿Qué pasó? Lázaro se levantó y andó. Anduvo. Andó. Anduvo. Andó. Anduvo, idiota. Anduvo, idiota, un tiempo. Después él le quitó. El idiota es usted. Bien vivo, se dice. Ya, idiota. Vamos a ver, soldado chiquirín. ¡Firme! ¿Quién fue el primer hombre que vino a la tierra? ¿Su abuelito? No, porque su abuelito, idiota. ¿Vino antes que yo? ¿Ustedes andaron chiquirín? Chiquirín. 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 ¿Qué? ¿Quién fue el primer hombre que vino a la tierra? Usted sabe. Yo lo sé. ¿Para qué pregunta, pues? Mentiro. Quiero ver, quiero que se entere el público de que se antepeque que ustedes son inteligentes. No, hombre, fácil, el primer hombre que vino al mundo, el maestro Rochi. Muy bien. Vamos, que el maestro Rochi. Todo viejito, ahí conocía al gran Pícoro, dame el culo. Pícoro, daima culo. Ese, ahí lo andaba. Ahí lo andaba, idiota. Ese no fue el primero. No fue el primero. El primero era un hombre alto. Muy bien. Curpulento. Muy excelente. Melena larga. Cabalito. Ojos azules. Muy bien. Hablaba con los animales, y los animales le entendían el idioma. Excelente. ¿Quién era? Tarzán, el hombre mica. No era Tarzán, idiota. No era Tarzán. ¿Y quién era, pues? Era nuestro padre, Adán. Sí, bien bonito cantaba. ¿Quién? Don Leodán. Idiota, dije, Adán. ¡Ah, Adán! ¡Ah, Adán! Adán lo seguía una mujer. ¿Una mujer? Sí. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ella se llamaba... Ella se llamaba... Ella se llamaba... Ella se llamaba Marta. ¡Uy! Ella se llamaba así. ¡Uy! Ella se llamaba Marta. Leía de las patas. Se llamaba así. ¿Cómo que se llamaba Marta, idiota? ¿Cómo que se llamaba Marta? ¡Ah, Adán y Eva! ¡Eso! ¡Esos dos que fueron los primeros que existieron en la tierra! ¡Pero excelente! Adán y Eva... ¡Era empezado por el apellido! ¡Adán y Eva Pérez! ¡Oy, llame! ¡Oy, llame! Adán y Eva jamás tuvieron apellidos. ¡Cómo no Dios les puso apellidos! ¿Por qué? ¡Ellos son Pérez! ¿Por qué? Porque le dijo a los dos, si se hartan la manzana, Pérez serán, ¿vale? ¡Oy, llame que iban a perecer, idiota! ¡No que iban a hacer el apellido de ellos, idiota! ¡Firme! ¡Vamos a estudiar acá matemáticas! ¡Soldado! ¡Grispy! ¡Ya me arde! ¿Y a mí qué me importa, pues? ¡Ah! ¡Hágame suavecito, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suavecito, idiota! ¡Mire, ese me dolió, hasta me quedó vibrando! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Me pulsa! ¡Me pulsa! ¿Cómo que le pulsa, idiota? ¡Virme! ¡Dígame usted cuánto es dos por uno! ¡La nevería! ¡La nevería, idiota! ¡Cómo que la nevería! ¡Ay, dos por uno! ¡No, porque a dos por uno! ¿Cuánto es tres por uno? ¡Cachada! ¡No, idiota! ¡Vengas a marcha al mercado y ya va a ver! ¡Soldado! ¿Dónde están los quebrados? ¡En el hospital! ¡Hablando quebrados algebraicos! ¡Ah, perdón! ¡Dígame, pues! ¡Dígame usted cuánto es un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto! ¡Es un mesón en el hotel! ¡Qué mesón en el hotel, idiota! ¡Soldado! ¡Ah! ¿Cuánto es tres más tres? ¡Tres más tres! ¡Ajá! ¡Tres más tres! ¡Mire lo que está haciendo aquel! ¡Mire lo que está haciendo! ¡Seis! ¡Seis! ¡Tres más tres! ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto es cuatro más cuatro? ¡Va votar al niño cuatro más cuatro! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Yo sé bien inteligente! ¡Sí! ¡Se le nota! ¡Es que como soy hijo de una gran cabeza! ¡Ah! ¡Mi papá era bien inteligente! ¡Inteligente! ¡Sí! ¡Ajá! ¿Cuánto es cinco más cinco? ¡Me sigo más cinco! ¡Deja estarme viendo! ¿Qué está haciendo, idiota? Y no metas las manos que se las voy a quebrar! ¡Idiota! ¡A la fila, ve! ¡A la fila, idiota! ¡No se vale contar con los dedos! ¡Me estás sacando las uñas de las tierras! ¡La tierra de las uñas! ¡Ah, está loco! ¡Estoy ya! ¡A la fila! ¡A la fila, idiota! ¡Vaya! ¿Cuánto es cinco más cinco? ¡Escónda los dedos en la bolsa del pantalón! ¡Cierre! 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 ¡La bala, dale escondo! ¡En el pantalón, si quiere! ¡Cierre! 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 ¿Cuántos dedos tiene entre sus dos manos? ¿Los puedo contar? ¡Cuéntelos! ¡No, no se vale! ¡Solo mental! ¡Solo mental! ¡Ese es fácil! ¡Cinco más cinco! ¡Ah! ¿Cuántos dedos tiene entre sus dos manos, idiota? ¡Cierre! ¡Escónda! ¡Cállate, bicho! ¡Ah! ¡Me siente la que más! ¡Ah! 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 ¡Siete, ocho, nueve! ¡Y este gordo! ¡Diez! 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 ¡Once! ¡Oígame! ¡Usted es fenómeno o qué! ¡Ah! ¡Es fenómeno o qué! ¡Vuelvanlos a contar! ¡Espérate pues! ¡Cinco! ¡Siete, nueve! ¡Se me ha hinchado! ¡Se ha hinchado! ¡Once! ¡Saque la mano de ahí! ¡Cuente! ¡Cuente sus manos! ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Se, siete, siete, ocho, nueve, diez! ¡Y el otro! ¡Se lo regalo! ¡Cómo que se lo regalo, idiota! ¡Sabe! ¡No! 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 ¡Firme! ¡O lo quería sacarme el calzón! ¡Sí! ¡Para que vean que ustedes tienen cultura! Cada uno de ustedes se va a despedir con un poema. ¡Mire, el problema es que no he pagado el recibo de la luz ni del agua! El otro problema... ¿Quién le está preguntando eso, idiota? Dice que dijéramos los problemas, pues... ¡Dije el poema! ¡Lo que rime lo primero con lo segundo! ¡O algo que rime! ¡Como quien dice balazo con bagazo! ¡Jocote con chipote! ¡Como quien dice mi abuelita se hartó un zapote! ¡Y en la noche disparó a ese chipote! ¡Se disparó a ese chipote, bayunco! ¡Su rima! ¡Como quien dice mi tía se hartó un aguacate! ¡Ajá! ¡Y en la noche sopla, sopla el petate! ¡Muy bien, muy bien! ¡Su rima! Mi tía se comió una sandía y en la noche disparó las semillas. ¡Bien! ¡Como quien dice! ¡Ajá! ¡Rima, rima! ¡Anduve con tu prima! ¡Excelente! ¡Buena rima, buena rima! ¡Rima, rima! ¡Anduve con tu hermana! ¡Excelente! ¡Hermana con... ¡Rima, no rima! ¡Ah, pero me arrimí a las dos! ¡Rima, no rima, idiota! ¡La fila, ve! ¡Su poema! ¡Mi poema! ¡Su poema! ¡Mi poema dice así! ¡Ajá! ¡Yo voy primero, papá! ¡No voy a esperar! ¡Primer vez que me echan a mí primero! ¡Ah! ¡Mira cómo los tengo! ¡Idiota, apúrese! ¡Ey, que mira cuánta gente, bebo! ¡Cuánta gente sin oficio en su casa! ¡Ah, bebo! ¡Pero ahí va, pues! ¡Mi poema dice así! ¡Dele! ¡Del cielo cae un pañuelo! ¡Qué bonito! ¡En medio venía un botón! ¡Qué lindo! ¡Y a todo que saltepeque! ¡Qué pasa! ¡Me lo llevo en el corazón! ¡Fuerte los aplausos para el fumía! ¿Y usted para dónde va? ¿Ah? ¿Usted para dónde va, idiota? Ya te fijaste. ¿Qué? Solo la cabeza del niño mandar. ¡Que la cabeza está debajo de la tarima, idiota! ¡Estaba hablando del cuerpo! ¡Ah! ¡Ya va a ver, niño dientes de zancudo! ¡Ah, idiota! ¡Si así me hacía, venga flanca, venga flanca! ¡A la fila! ¡Voy con mi poema! ¡A la fila, idiota! ¡Mi poema dice así! ¡A la fila, idiota! ¡Su poema! ¡Usted es estúpido! ¡Apúrese, pues! ¡Ya se fue! ¡Que se apure, idiota! ¡Está oyendo, pues! ¿Cuál dijo aquel pamelo? ¡Ah, usted diga! ¡Ah, del cielo cayó un pañuelo! ¡En medio despidió cenizas! ¡Muchas gracias, público querido, por habernos regalado su sonrisa! ¡Fuerte los aplausos para Chiquirín! Yo voy a declamar un poema con mi amiga. ¡Vení, pues! Ella me dijo que si la pasada de declamar el poema, no me iba a cobrar, solo que le mandara a pistolear el pelo. ¿Y qué pasó? ¡Pero ya lo anda ametrallado! ¡Ya a la fila, idiota, su poema! ¡Apúrese, idiota! ¡Mi poema va para usted! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Comandante! ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie de estos bayucos se acuerda? ¡Es nadie, es nadie! ¡Mira a la señora de vestido amarillo que está allá! ¿Qué pasa? ¡Allá en su casa no viene! Mira, mira, para que vea que yo sí siento algo bonito por usted. ¿Usted me quiere? ¡Comandante! ¿Qué pasa? ¡Comandante! ¡Pero deje de estar aquí para yucar a andarse golpeando! El poema dice así, comandante. ¿Qué pasa? Ante toda esta ella, gente de Casaltepec, que le quiere decir que lo quiero. Gracias. Y que lo adoro. Gracias. Comandante. ¿Qué? Esta señora se me queda viendo así bien sospechosa. Yo le voy a decir a usted que lo quiero y lo adoro. Sí, gracias. Yo lo quiero, comandante. Yo lo adoro. Lo quiero. ¡Ya, yo! Lo quiero. ¡Ya! Y lo adoro. ¿Y por qué no pasa de yo lo quiero y yo lo adoro? Es que está el avaqui y el toro. ¡Fuerte los aplausos para Grimpy! Bueno, amigas y amigos, quiero agradecer primeramente a este público lindo de Casaltepec que nos acompaña cada vez que venimos acá. Es un placer haber estado con ustedes. Somos el cuartel.